Aquí se nos han olvidado los guantes hoy. No sabía que había que traerlos, hermano. Tomas malo. Yo creo que… Roca, Roca. Uno, creo que yo. Lo llevo un día más, sin duda. Hostia, a mí me gusta ese delantero, ¿eh? Delantero pichiche. Sí, sí. Corred. Corred, sí. Corred, cero. Dejamos a nadie que corra. Escucha, ¿a quién se nos ha olvidado los guantes hoy? Claro, a quién se nos ha olvidado los guantes hoy. Escúchame, ¿no sabés que había que traerlos, hermano? Sí. No, es él, es él. Es él 100%. Es él 100%. Estamos locos. Me la pego yo, pero bueno. A quién se nos ha olvidado los guantes hoy. No sabés que había que traerlos, hermano. No, no, no. Yo no. Yo corrí el otro día, pero no era lo mío. No, no, no. Él también. Yo corrí el otro día, pero no era lo mío. Sí. 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 Eso es de eje. Sí. Yo remato a… A sacar del campo, Dalton. Podemos allí, sí, sí. Un poquito, un poquito de… Un poquito de todo, sí. Un poquito de todo, sí. Pero bueno. Para entretenar equipo, para entretenar equipo. Siempre. La música no es la correcta, pero para bailar. Eso es verdad. ¿Vale? No, no, no. Aquí en movimiento no. Eso es privado. Eso es privado. Eso es ganar. Ahora no. Ahora hay concentración. Venga, vale. Gracias, vale. No, no. No, no, no.